Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cacería de los Gamer, mi nombre es Alex BG y es un gusto acompañarte de nueva cuenta y nos encontramos en el Tienguis del Salado listos para una nueva aventura y obviamente pues estás en la casa del videojuego retro así que veremos que cosas de Nintendo, Microsoft y Sony respectivamente encontramos el día de hoy recuerda que si te gusta el video al final puedes dejarme tu like, tu comentario y por supuesto suscribirte porque les recuerdo que muy próximamente estará el sorteo de los 10 mil suscriptores que será una Xbox One así que el momento de la Xbox One estaré esperando por lo mientras y pues venga sin más que decir, disfruta del video y dejemos correr la intro ¿te funciona con el aleminador? A ver ¿me la permites? Sí sirve ¿sí, jala bien? Sí sirve, ¿no? Te digo porque ya lo probé, por eso te digo, sí sirve Sí sirve todo y a lo menos dame dos ochenta con ganas puedes probarlo donde quieras o sea de que prende, prende no, si, te digo, puedes probarlo donde tu quieras aquí te cobran a la vuelta te cobran cinco pesos por probar está un cuate que vende bocinas y todo te cobra este dos y medio no me sale, la neta que te estoy dando dos y medio bueno dame dos setenta dos y medio yo no tengo manos ya te doy y tus eliminadores este que sale en uno a veinte ya nada te iba a decir agarra el super nintendo ah ya llévate, allí está un pantalón y está tu bolsa a ver bien, tu que tal si, un rato ¿te llevas algo? no no ya no que ha salido agarre este playdoll esto lo estoy lenteando que se vean bien, bien ¿cuánto quieres este? ya me siento y medio está jalando está bueno y tu supers dame tres y medio y trescientos el de atrás sustos que dan gusto el que traiga el le falta el chupón si está jalando de hecho hasta traigo el video pero trae ¿dónde? trae pilas ¿ah, si trae? ah entonces se la salió sí, me lo meto chua bien así está su tapa bueno, sé que casi no regaté esto ¿saben cinco baros? no, 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 no de hecho es este mira así está y el control igual sí, todo jala todo jala siete y medio sí, pues sí, sin broncas ajá y ese no da imagen de video pero sí enciende ¿no? ¿tres baros no te sale por este? ¿mande? ¿tres baros? dame seis por los dos es que ese no me sirve se ve fuera del de que no prendiera pues te creo ¿cuánto pides? ¿porque en las cámaras no gusta mucho que traiga ¿y al menos? pero se tardó el carro ya al rato que le preocupó hay de pensar que ahí va a estar la mercancía y al rato me la va a marchar y algo ya está aquí así como ¿quién está? ¿quién está? ¿cuánto quieres? bueno, esa se le puso 300 tres 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 pila ¿y esa? esa 400 esa no sabes hijala no, es que está no tengo la pila sí, sí no sabría ¿cuánto lo tienes? ¿cuánto lo tienes? ese uno y medio gracias gracias ¿cuánto? ¿puedes ofrecer? un 100 uno 20 un 100 está bien sí ahí hay otro sí, voy este ¿cuánto quieres por este? ¿este? ¿el extinguisor? ¿un costón? ¿un costón? puta, ya se fue para allá hay que ver si le sirve ahorita hola ¿cuál tienes tu Kirby? no se lo tengo en 100 pero encima lo he checado me acaba de llegar ¿y el Espiro? este también lo que me llegó fue un Game Boy con el SP ¿ahí lo tienes? ¿cuánto hay el cargador? ¿ese cuándo lo tienes? en 600 este todo tiene batería aquí tiene el cargador ¿para qué? con el cargador bici ¿alguien? ¿alguien? ¿alguien estaba en la... ¿cuántos? no las 300 no ¿el tienen ese pibido a lo menos? no no ¡híjalo! 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 esta cargando, un 4.5 no te sale? dame 500 no se, como ves? 4.5 casi los 500 ya, es que en puro cargador esta con 1.5 ya estamos, cliente no se le doy pieza para traer 4 veces esta bien ya vete compramos este, esta bien vete mas, debe 4.70 esta bien ah si es un detallote es un detallote la neta si y jalan bien es unos 9 baros si, lo que yo tengo igual unos 9 baros 9.50 9.50 ya, ya ya en serio tengo ya que reportarlo todo aquí no cae, asi como esto este se va llega el jefe y ya esta ya sabe si en serio no le miento y ahora si que antes porque si no había tanta ronda chuta si ya me trae bien como mil baros esta bien y esta jalando ya sabes que te hablo lo que es la neta pues si por eso tengo un pedo 9.50 no? eh? no te sale 9.50 esta bien mil baros que te digo la neta de esto te estoy dejando vara del receptor no? se van hasta en dos y medio que no hay los de batería hay un chingo también pero luego también se escasean bueno mas en guitarero hay con mil baros también te lo estaría dejando práctica mas en cien baros nuevo recuento de cacería chicos y la verdad es que estoy muy emocionado porque hoy fue un día bastante interesante compramos un playstation 2 en cien pesos que trae su sello de garantientos puede que funcione también compramos este adaptador de rock band justamente que es para la batería ya sabrán ustedes la historia clásica que nos hizo comprar este adaptador para batería por otra parte compramos dos super nintendos o tres no recuerdo realmente si compre dos super nintendos o tres pero es que este estaba ahí justamente en la bolsa de las chacharas entonces supongo que compre tres espero los tres funcionen por otra parte este gameboy advance sp que es modelo creo que es 001 si lo confirmamos 001 no es doble brillo pero funciona con un cargador que también es réplica pero pues por 450 pesos creo que era lo mínimo no? este kirby epic yarn que justamente viene en buen estado en 100 pesos también lo compre porque me parece buen titulo este cubo que me costo creo que 250 este NES que esta en mejor estado también me costo 250 y este me costo 200 pesos las consolas la mayoría vienen en muy buen estado de hecho las NES y el cubo vienen en muy buen estado porque no estan quebrados y pues vamos a ver que sorpresas nos deparan el dia de hoy espero que las cosas funcionen bien porque es lo que muchas personas esperarian obviamente vamos a empezar por lo que mas hay que son los Super Nintendos asi que es momento de pasarlos al area de prueba y pues vamos para alla esta es la primer Super Nintendo chicos la verdad es que no se si prenda y tengo muchas dudas la verdad vamos a cambiar de canal si no vamos a reaccionar de mala manera por poco se me olvida eh por poco sacamos el fail de no da video no da video pero bueno vamos a ver si prende espero prenda por favor nunca te he pedido nada super ahí esta prende ok Super Mario World ya saben que es el disco del disco el disco de prueba que me pasa imbecil el juego de prueba ah esta cerca esta cerca de funcionar ustedes disculpen ya se la saben ahi esta jajaja yo creo que todo el mundo ya ya se la conoce ahi esta el Super Nintendo funcionando y que padre la verdad tengo mi control por aqui vamos a ver que los conectores tambien esten bien pero yo creo que puse lo minimo no? conecta ahi estamos ahi esta funciona bien chicos entonces pues ya la armamos primer Super Nintendo sale de limbo bien orgulloso de ti caray orgulloso de ti segundo Super Nintendo que sera chicos creen que jale? yo si de verdad rezo porque los Super siempre alguno u otro me tiene que fallar en un video ahi esta ahi esta el segundo a ver por favor nada mas nos faltaria uno que paso? ay no la verdad es que yo ya me faltaria si fuera un problema de voltaje por favor jala no porque te apagas y prendes porque te apagas y prendes se apaga la pantalla chicos no ahora nos baja el boton ahi esta no no deberia apagar y prender la pantalla no por favor miren se traba ja ya estoy harto ya estoy harto ya los Super ya son como un una cosa casual de casa que nos tenga que fallar alguno porque no pueden estar siempre todos bien vamos a mandarlo a zona de pruebas al rato lo checo ni modo no nos podemos rendir y aqui tenemos el primer Super Nintendo que traia fallo de que parpadeaba la imagen en blanco y en negro y ya jala es lo bueno osea la estetica de la consola no viene realmente mal si esta bastante bien por dentro yo pensé que iba a venir peor traia suciedad ya saben la placa traia la placa del cartucho traia mucha suciedad la limpie y regreso a la vida entonces pues bueno y ahora si esta del otro lado y vamos con el siguiente este me tiene igual eh este me tiene igual de tenso ay si prende este a ver vamos a ver si lanza la imagen ay no 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 una pesadilla chicos una pesadilla no es que el pedo de estos men no sabemos cual sea es una pesadilla una verdadera pesadilla ni modo no podemos hacer nada y no esta si para que vean nada vean 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 fatal 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 osea no es ni el cartucho ni nada es un detalle en la placa grave vean ahí se alcanza a observar creo pero pues bueno ni modo estoy contento porque de las tres dos jalaron y una no que es esta entonces pues bueno estuvo bien al menos la pasamos la libramos y nos libramos pues de que de menos dos no funcionaran y una si aquí esta lista la primera NES y que creen funciono ahí esta ay que bueno rat racer un clasico juego que me gusta mucho y que demuestra que esta consola funciona bien la verdad es que llevamos buena racha llevamos dos super nintendo tres consolas jalando contando ya el NES y nos faltan tres por revelar teniendo una que no funciono solamente una no ha funcionado de cuatro que hemos probado hasta ahora chicos aquí tenemos la NES funcionando y la verdad es que me mantiene muy contento porque era lo que esperaba realmente y pues hasta ahora llevamos cuatro consolas probadas de las cuales tres han funcionado bastante bien nos quedan aún tres por revelar que es el playstation 2 otra NES y un gamecube más aparte también hacerles el review del gameboy advance esp verdad que compramos el día de hoy así que pues vamos a continuar con este video pero hay que ha demostrado que esta NES se la ha rifado como los como los verdaderos grandes pues vámonos siguiente NES y este también da la sorpresa funciona bastante bien me mantiene muy contento cinco consolas probadas de las cuales cuatro han funcionado bien nos falta un gamecube y un playstation y pues obviamente si contamos que el gameboy advance cp funciona serían pues ahora sí que seis consolas probadas cinco funcionando así que pues que bien que bien la neta y ustedes díganme chicos cuál es su juego favorito del NES para mí sin duda alguna sería el de Snoopy el de los tinny toons que la neta es que me encanta o el de los tiny toons como le quieran llamar y otro clásico también que me encanta es Chippendale rescatadores obviamente esta serie famosa muy 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 buena que sin duda alguna es un juegazo pero ahí está chicos nos toca el gamecube y la verdad es que este gamecube es de una solamente entrada de video estos son los que regularmente fallan más del chip de video yo rezo que jale bien y también el láser de verdad porque ya saben que en que es una problemática con tornillería o sea los problemas de limpieza son básicos o sea solamente la desarma de arriba bueno le quita los cuatro tornillos de abajo disculpen y ya la limpia internamente pero meterte hasta láser ay 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 por favor te lo pido te lo pido láser no se está moviendo el láser no se está moviendo banda porque tendría que traer pedos de láser pero se escucha se escucha como está levantando este gamecube va a jalar hay que desarmarlo lástima lástima pero se escuchó como levantó el láser como se subió entonces de que va a jalar va a jalar nos vemos en un ratito vamos a repararte el gamecube lo ha logrado chicos la verdad es que estoy muy contento por eso ahí está girando y en la tele se puede observar listo lo logramos banda ahí está muy bien logrado banda ahí está lo conseguimos playstation dos de cien baros con sello cuáles son las probabilidades de esta consola uno que es el más común de este tipo de plays el vídeo el vídeo puede fallar puede traer falso número dos la bandeja y en el caso más triste el láser reparar un láser como me dijo mi compo Uriel Carvajal el cual es un gran suscriptor le mando un gran saludo en este tipo de consolas es más factible ponerle la memoria que reparar la del láser ese es un pedo con este tipo de plays en específico esperemos salga bien la jugada uff se escucha más o menos el vídeo viene bien vamos a ver si abre igual con un buen igual con un buen tenedor abre eh con perdón con un cuchillo ahí viene ahí viene ahí viene vamos a ver si nos da la sorpresa ven no chicos déjenme ahí está futan hombre no no te hubieras molestado por salir eh tantito venme tantito déjen no es que vean como viene de mugrosa no me quiero imaginar como viene el lente pero si jala pues hay que abrirla esperen un momento ya le metí el disco de grande fauto se lo comió pero que mamón eh empezó a girar que mamón si jala la neta que mamón sí uy no sé si se alcanzan a escuchar que mamón si jala eh miren se está tardando vamos Lelo y ni pedo se escucha se escucha el intento el pedo es que el control no jala no manchen no manchen te mamaste te mamaste neta te mamaste discúlpenme no 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 discúlpenme le metí el grande fauto si te la jalaste te la jalaste trae el sello o sea neta les digo cuando ven una consola con sello en el tianguis agárrenla no si se la mamó hay que limpiarla bien por dentro no se puede quedar así porque obviamente le cuesta trabajo sacar la bandeja y pues obviamente ya vimos la cantidad de polvo que trae entonces le voy a dar un buen mantenimiento para dejarla al 100 te mamaste aquí tenemos el Gameboy Advance SP todo chiquito todo bonito justamente para dar fin a este video y enseñarles que funciona bien y que la verdad pues me gusta me gusta bastante ahí está pueden ver que funciona bastante bastante bien y que de hecho pues me gusta me gusta demasiado porque está bastante bien estéticamente pueden observarlo realmente y y no tiene ningún detalle creo que la estética es bastante respetable y trae el juego de Spiderman ya vieron que buena miren está muy bien nunca lo he jugado la verdad pero pues yo creo que es momento de ver su gameplay se ve bastante bien eh se ve muy entretenido de hecho alguien lo ha jugado me puede decir que tan bueno es miren 3 ajá no pues está bien mmm se ve entretenido eh si se ve bastante bien me gusta la idea entonces chicos pues esto ha sido todo por hoy la verdad es que me la pasé bastante bien y díganme que les parecieron las cacerías buenas ofertas etcétera cual fue el resultado final de 1 2 3 4 5 6 7 consolas al parecer 6 funcionaron y contando el Game Boy Advance 8 entonces serían 7 funcionando y una que no haya funcionado entonces me la pasé increíble y espero te haya servido este video obviamente te haya entretenido y si no has que decir deja tu like, tu comentario y tu suscripción si es que te agradó este video nos vemos en uno siguiente y recuerda el sorteo del Xbox gana los 10 mil y estaré contando los días nos vemos por allá y te dejo con la pantalla final hasta la próxima 6 4 5 4 4 7 9 15